Música Amigos del blog centroamericano debutó Guatemala en la Copa Oro ¿Qué fue lo mejor? Evidentemente el triunfo Las formas pueden ser discutidas Evidentemente terminar primero en el grupo también puede ser lo mejor Tras la primera actividad en el grupo D Está claro que Guatemala mostró algunas cosas interesantes Otras no tantas, siempre algunas deficiencias Pero esto es parte del juego y creo yo que lo más importante es que el equipo Mostró carácter cuando más lo debía demostrar ¿En qué momento? Cuando se falla un penal al cierre de la primera parte a través de Darwin Lom Después de una muy buena jugada del Cuilapita Mejía que se interna en el área y es fauleado Digo reponerse anímicamente pronto, digerirlo pronto Es lo bueno que ha tenido el equipo nacional porque arrancando el complemento La verdad es que en una estupenda jugada cual si fuese un auténtico 10, un creativo Nathaniel Méndez Lane habilita a Lom una vez más Y consigue hacer el gol que termina dándole el triunfo a Guatemala Evidentemente el gol maquilla un poco las cosas Me parece que el complemento fue un poco mejor en términos generales Guatemala nunca tuvo en riesgo el resultado Por momentos parecía que los cubanos iban por completo al abordaje Pero de verdad no inquietaron más que en una ocasión la portería defendida por Hagen Que cuando fue exigido también entra como lo mejor del equipo nacional Porque respondió a la hora buena con un desvío a mano cambiada En el primer tiempo honestamente no se vieron grandes cosas Galindo no tuvo su mejor partido Muchos errores en la entrega del balón Esa imprecisión que le sigue haciendo daño al equipo nacional Nathaniel intentó pero no se encontró tampoco con su mejor versión Seguramente condicionado por que le falta ritmo Ya que viene de las vacaciones A pesar de eso hizo un par de remates Un tiro centro socarrón Otro que se fue arriba del marco Pero digamos dio sensaciones positivas Que se complementaron en la segunda parte Cuando Guatemala logró romper el silencio en el marcador Creo que es importante lo de Darwin Lom Porque muchos jugadores se caen cuando no logran convertir un penal Y les cuesta levantarse Digamos que la diosa fortuna le sonrió Y pasó rápidamente de villano a héroe Para convertir el gol que le ha dado el triunfo a la selección nuestra ¿Qué más podemos encontrar como positivo? Yo creo que el entendimiento que se va mostrando entre algunos jugadores El ver a elementos como Sequen Como Altan que llegaron en el complemento Y que no se arrugaron, que no se escondieron Que se mostraron para ver si podían encontrar el balón Eso me pareció importante para el conjunto guatemalteco Repito, lo más importante es haber conseguido los tres puntos A veces se puede cuestionar el cómo se consigue Pero tenemos que ser cautos sobre todo Porque esto está empezando Porque es mejor corregir sobre una derrota Aunque parezca muy triado Yo estoy de acuerdo Que corregir sobre una derrota Y sobre todo después de haber visto Lo correlones y lo potentes que son los guadalupanos Que la verdad es que consiguieron un empate merecido Desde mi punto de vista Contra la selección de Canadá ¿Qué viene para la selección nacional? Evidentemente enfrentarse a un rival duro Más allá de que no esté Alfonso Davis Y que no estén algunos otros elementos Que no es problema de Guatemala Es problema de los canadienses Que se dice que están pasando por una crisis económica bastante fuerte Lo más importante será eso Y lo mejor, encararlo con una victoria Para sí, cederles el balón Si lo requiere el partido Pero saber en qué momento ser punzantes En qué momento pasar al frente Y poder conseguir hacerle daño a los canadienses Claro, con este resultado No perderse podría haber como un buen Digamos, augurio Pero todavía falta Y la verdad es que después de visto lo visto Guatemala tiene por qué pensar Que le puede pelear a los canadienses Sin dejar de pensar y de creer Que lo que se ha dicho en la previa De que ellos son favoritos Es una realidad Es un equipo que corre Que tiene muy buena técnica Y que ciertamente no se ha visto bien contra Guadalupe Pero bueno, es Canadá En este momento uno de los mejores equipos del área Así que, eso es lo mejor Desde mi punto de vista Amigos del Blog Centroamericano Los invitamos para que se suscriban Para que activen las notificaciones Y en cualquier momento Nos encontramos de nuevo